¡Hola amigos de todos! Aquí estamos con Visión y Chartaros Y esta vez en Killing Floor Por detrás, por detrás ¡Hola! Mech Hay camara lenta es Headshot Time Chartaros saluda con Ipoh, ¿vale? ¡Lol! ¿En serio le dan la cabeza desde aquí? Le he dado uno en la cabeza desde aquí Yo he dado, ¿eh? Cuidado detrás vuestra Yo voy a coger una pizcola Un... una paveta que veo por aquí en la iglesia ¡Que te mueras! No, pues va Todos en fila, venga ¡Sí! ¡Claro que sí! En fila decía ¡Socorro! Pues solo hay munición que mierda en la iglesia ¡Hala, hala, 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 hala! Pues eso te he dicho ¡Socorro! Coño, y encima con Ipoh ¡Jajaja! 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 ¡Eso ha sido mío! ¡Jajaja! La tienda está ahí Así que hay que estar más cerca Que la última vez Cuidado Algo me dice que chataros necesita exploración Algo me dice que yo también Es que no veo los indicadores de vida No sé por qué Tú tienes toda la vida Ya, ya, pero que ya vosotros no veo la vida Uh, lo que ha dicho Vamos a por ella Ha dicho que le gustan grandes Vamos a mirarla Nos sellamos aquí dentro No se puede, tío Sí que se puede ¿Qué va? ¿Sí? ¿Te tira afuera? ¿No? No Aquí dentro no Me refiero dentro de la catedral Ah, bueno, eso sí Bien, si quieres Es una válida Pero me mola a la catedral Ya, que no podrás escapar Ya, que no podrás escapar ¿Estás de broma? No tienes el dinero para eso, cielo No vas a necesitar más 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 No tienes el dinero para eso, cielo No tienes el dinero para eso, cielo Voy a hacer aquí Pero no sé Vamos a tener que esperar a que venga Lo sabes, ¿no? ¿El qué? Mejor dejar una puertecilla abierta ¡Pum! ¡Coño! Que le den unas puertas abiertas Vosotros los dos con eso Y yo con un lanzallamas Espérate que suelde esta ¿La has soldado ya? ¿Con eso de indio, no? ¡Solda! ¡Solde! He soldado esa puerta Esa es la que habría que soldar ¡Vos a ver, a soldar! ¡Vos a ver, a soldar! ¡Vale! ¡Falón! No os estoy abandonando ni nada por el estilo ¿Vale? Es que estoy dando un sermón Sí, sí, claro Solo que desde aquí no se ve Necesito la linterna Ya, ya, ya ¿Te acuerdas de esta zona, no? ¡Hola! Tranquilo, Iván ¡No salta! ¡No salta nadie! ¡Puedes quedarte ahí! No salta nadie Antes no salta, no te avisaban ¡Uhhh! ¿Quién pude subir? ¡Pues dos a tres, chicos! ¡Pásalo! ¡Baja! ¡Os vienen un puñal de zombis! ¿Preparados pa' disparar? ¡No, no! No se puede subir aquí ¡Esta es la peor idea! ¡Ya, eso es invisible! ¡Me cago en la puta! ¡Déjame salir! ¿Qué te voy a decir, eh, tío? ¡Me cago en tu misión! ¡Qué coño! ¡Quémate, puto! ¡Mierda! ¡Estoy recargando! ¡Joder, puta! ¡No me dejes ir delante! ¡Eres el lancellamas! ¡No! ¡Estaba recargando, vale! ¡Que alguien me cure! ¡Ya te estoy curando! ¡Cúrenme! ¡Al tío duro! ¡Al tío duro! ¡Fuck this shit! ¡Cuidado, esto es tuyo! ¡Ojo! ¡Muero! ¡Oh! ¿Ves? Eso te pasa por abandonar la formación. O sea, fue la formación que yo estaba delante tanqueándomelo todo, ¿no? ¡Hijo de puta! ¡Atacar prostitutas invisibles detrás tuyo! ¡Fuuu! ¡Vaya me guardo como salta! ¡Vaya mira, gordo! ¡Hotia puta! ¡Ah! ¡Siempre detrás! ¡David, mejor que no me dejes detrás! ¡Ya, ya! ¡Gracias! ¡Corre! ¡Granada! ¡Granada, bitch! ¡Joder! No sé si es mejor que la mía detrás, eh. ¡Otro que abandona la formación! ¡La buena granada! ¡Fuuu! ¡Vaya como bajo! ¡Carda no se que hay dentro! ¡Ja, ja, ja! ¿Pero cuánta gente queda, tío? En realidad... ¡23! ¡Vaya! ¡Vaya parece que quedan 200.000! ¡Vaya, pese a que quedan 200.000! ¡Vaya, pese a que quedan 200.000! ¡Ha dicho cielito! ¡Claro! ¡Somos os cielitos! ¡Mierda, tengo balas! ¡Y sus muertos están muertos! ¡Ja, nada! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Mierda! ¡Te da, te da, te da! ¡Uy! ¡Malditos poder! ¡Va, te va! ¡Corre, maldita sea! Te viene uno por detrás y detrás de ese te vienen un puñado. ¡Cartaro está justo al otro lado! ¡Está en el otro puente! ¡Pero si solo hay seis! ¡Hace la vuelta! ¡La mierda! ¡Eso no quieres! ¡A Cartaro! ¡Mierda! 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 ¡Dónde va este, tío! ¡Son heavy! Dos menos... ¡Te se quema el culo! ¡Hostia! ¡Detrás tu y yo tienes a uno! ¡Ya lo sé ya! ¡Ja, ja, ja! ¡Y a otro! no para la vida de la para esta cosa sobrevivido automata a mí me has matado yo he sobrevivido yo muerto como un pinche no 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 hay otro no 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 necesito no 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 pero con ello parece todo lo mismo riendo de lo que o el que toma el el otro de que el bebé la jeringa del ojo o el otro lado A un sitio especifico A la iglesia no es buena idea Ya esta comprobado Pues Charta nos ha sobrevivido ahí todo el rato Ya todo el rato Porque la mitad han ido por mi los cabrones Y a mi Coño hay un tio que lanza misiles Mugake de balas Ya ves Esa municion sera mia Es verdad Ostia Una puta invisible Lo sabia Muerte que te voy a rodear Mátenlos, mátenlos a todos Hay una puta que grita Mátala Muerte zorra no grites Ostia la motosierra es el más peligroso Cuidado Que va No, que soy yo El que tiene armadura soy yo Soy yo Por favor hay falla Porque tiene que venir el de lanzavisiles solo a por mi Ya son unos cabrones Ostia han matado a uno Mierda Socorro 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 Voy a hacer ti David Te traigo a toda la party No me cago en tu No lo hagas eso Mira no tengo balas A ver Tengo al máximo ya Madre mía No es porque tengo un rifle No le has cocido el suelo Ostia Otro Mierda no 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 Cuando Ay Todo Quedan 7 Ya Hay una cosa ¿Pero ¿Qué? ¿Los controles sobre su enredo? Quedan cuatro, tú puedes... Ahí apuntando y todo, a ese revientale que te revienta Yo decía yo que fallaba algo, el HUD se me había quitado Si no es muy fácil Perfecto ¡A por ella! ¡Vamos a helarla otra vez! Quiero comprar otro arma, pero no puedo ¡Soy pobre! Exacto, no sobrevivo ninguna oleada Soy como Kenny Siempre muero Siempre muere, en todo episodios, tío No lo explico Sellemos alguna puerta aleatoria Venga ¿Me das dinero? ¿Con la mesa de dinero? ¿O con una tecla de esas? A ver con cuál era Ah no, yo tengo dinero Normal, soy pobre Yo propongo que nos quedemos aquí y sellemos esta puerta Pero después cuando le hablan Pero después cuando le hablan ¿Nos matarán a todos? Hola Hola No, nos matarán a todos, lo digo yo Solo te matarán a ti Si 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 Yo siempre muero Ya joder Bueno Vamos a ir soltando Tío, que si no Vamos Esto es un trabajo en equipo Esto es un trabajo en equipo ¿Vale? Team cuidado Venga vamos Y mientras Protegemos esta puerta Claro Oye, aquí no falta alguien ¿No había uno en inglés o algo? Aquí dice ha ido Ah, vale Pues ahora está luego Defendamos esta puerta ¡No pueden pasar! No, puedes ¿Puedes? No, puedes pasar Madre mía Bueno, voy a cerrar la puerta Que te quedas pues No No, ya motosierra, no Dispara, 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 dispara No ¡Ahora! ¡No! Que coño Cabrón, que abrigo ha tirado Hijo de puta ¿Pero por qué cierras? Pedazo de mierda No me jodas que el muero Me he matado yo solo, ¿vale? Seis cabrones que me habéis cerrado Yo he estado afuera Pues alguien me ha cerrado Solo puedes tú y Vance ¡Todo traidor, muere! ¡Eres un mierdas! Nos has dejado tirados ¡No, no, contra la pared no! Es un hijo de puta ¡Muerdes! Si no nos hubieras dejado tirados Seríamos 3 contra 90 Yo soy muy vengativo, eh Si, si Me convertiré en un clore y te mataré Mira como salta el gordo, tío Mira como salta el gordo Eso no es normal ¡Muere! ¡Muere! Te mereces la muerte ¡Míralo! ¡Muérdate! Por pringao Te pasa eso por pringao Jódete ¡Muere! No sabes ni tirar granadas ¡Muere! 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 todo es eso que me hay ahí, atacale pero te apoyamos en el fondo si, 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 pero muy fondo mira, mira como están ahí y el tambi quemado me están pegando muere, muere rematarle todo ahí, ahí, darle Pone el mapa de portal, el mapa de portal es imparable Pero no lo puedes elegir Bueno, voy a caer Espérate que vuelvo a unirme ¿Pero por qué coño pones desconectar, tío? Porque le he dado a Z y al otro lado estaba... desconectar Muy bien Berserk de nivel 1, eh Cuidado conmigo Estás muy loco, eh O sea que vas a morir, ¿no? No No, tío Ahora, pues guardaré y ya estoy Ya estoy Vale, pues ya estamos, ¿no? Es mucho asco, os lo juro A esto de juego también me ha dado un poquito de asco, sí Había un sitio donde no te podían matar, pero no recuerdo dónde era Bien Acuérdate Joder, a tomar por culo de cabeza Soy un berserk Me cago en la puta Ah, te ha puesto bersager, tío ¿Ya la es tuya? Aquí no recomiendo estar Ni tampoco irse solo, ¿no? Madre mía ¿Se puede abrir esta puerta? Por aquí, David ¿Dónde? Estoy detrás tuya, eh Te has ido, eh Joder, el puto gordo, tío No me he ido tan lejos No, pero no te veo Pero no te vayas, puto loco Vale ¡Vaya todos a por ti! ¡Hostia! Retrocede, retrocede Joder, es que en verdad son pocos aún Pero es que te vienen y te correrán siempre, eh Joder Oye Coño, para caerá, cuidado Que vienen por ahí Mierda, me vais abandonando cuando miro hacia atrás Esta puerta es sellada ¿Cómo coño? A ver, a ver Al gordo Al gordo Yaaaaa Creo que esa puerta ha sido buena idea sellarla Si, creo Ahora Voy a sellarla Espera, no, no, no Tenemos que ir al mercader Mierda El mercader yo nunca lo encuentro en este fondo ¿Dónde está? Busca, busca Sigue la X La X mal que es lugar Joder, si que está lejos, ¿no? Si, es que según está Vamos a tomar por culo Aquí es donde no te mataban En esas escaleras de ahí Mmm ¿Seguro? Es una forma fácil ¿Seguro que no te matan? Seguro No confío en ti, eh Pero se hace aburrido porque tienes que estar ahí esperando Ya sé que necesito pasta, cállate puta Venga, ya estoy Es tu vídeo, tú decides ¿Y qué? Ah, quedarnos aquí o... Bueno, venga, nos quedamos aquí No, es aquí Ah, vale No, es que solo hay dos entradas Yo que sé, no lo he visto ¿Tiene que hacer sellar la otra o...? Si, yo me quedaba aquí Pues venga, voy a ir sellando esta Selló una cámara lenta Que eso es súper épico Ya ves Saltan chispas en modo lento Tengo un machete ¡Venid aquí, putos! Oh, mierda Tenemos que sellar las dos puertas ¿Se están pegando a esos puertos? Si Yo defiendo aquí Aquí no pasa ni Dios No, David ¿Qué coño? No, soldes Que... Bueno, sí, venga Es que así se puede aguantar No, sí, yo solo tranquilo que puedo soldarla Ayúdale Oh, una que grita Oh, invisibles Tranquilo Tranquilo, aguanta aún Dispara... Tu puta madre ¿Granada? Esto aguanta de sobra, eh La puerta No os preocupéis Eso sí Para algo final No recomiendo estar aquí Si no Se comenta ¿Cómo vais? ¿Cómo? Luchando contra Crawlers Puto 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 Si no No, ¿verdad? Mierda Aquí hay una tía que grita, eh Detrás de la puerta esta Mierda ¿Teneréis aquí, Charta? Oh, ya, poy Tirar una granada o algo Se ve sin apuros Van a tirar ¿La tiran? Ayudarme a soldar Aquí hay mucha gente ya Hostia Me han pegado Me han pegado a través de la... Me han pegado a través de la... Me han pegado a través de la puerta, eh Esta puerta va a caer Ya Estate preparado Uno... Dos... ¡Granado! ¡Granado! Fiesta... Fuegos artificiales Nos ha salido super gordo Sí, sí, pero no ha terminado, eh No te discusiones aún Ahora podemos sellar esta ¡Ah! Esta no se puede cerrar, ¿no? La han roto Hostia, un gordo Me he quedado sin munición ¿De dónde ha sacado ese H? Eh... En el suelo Y ese agoma nuclear... Del... Del suelo ¡Oh! ¡Qué buena! En cámara lenta Estoy decapitando... A todos... Y en cámara lenta Es muy épico De leche, eh Cuando se ha de cámara lenta Joder ¿Uno? ¿Dónde está? ¡Zombiii! Ya, pero falta uno Aquí está Vamos a la tienda ¡A la tienda! ¡A la tienda! Por aquí... Por aquí no es ¿Dónde está? ¿Aquí? ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¿Haces tantos tepes? ¡Es una puta! ¡Puta! ¿Dónde está la escopeta, tío? ¡Oh, ya tengo una super escopeta! ¡Ah! ¡Oh, pero sin munición! ¡Cómo mola! Ahora sí tengo munición Perfecto Yo tengo un hacha Yo también Eh, tranquilo Yo no, ¿vale? Eh Ahora esa zona no es tan segura Porque nos falta una puerta Coño, no me trae ahora Para mí ¿Dónde? Para mí Yo no encuentro cosas en el suelo Eh, ahí hay algo Es un machete Ya he tenido un machete Yo no Pues me acojo Ja, ja ¿Avemos aquí? Eh, la puerta sigue estando ¡Cierra! ¡Ciérrala, ciérrala! ¡Coño! ¡Ahora! ¡La puta! ¡Coño, una prostituta! ¡Joder! ¡No! ¿Cierro esta? Eh... No sé ¿La cierra? Sí, la estoy cerrando Pues yo me asolda No asueldes la otra Porque si no nos caeré Eso es lo que estaba diciendo No asueldas Escuéndala Toma, en tu puta cara Aquí hay gente muy agresiva en la puerta, eh Aguántalo No va a durar, eh Si estoy solo Lo encontré ahí Esta vez Coño, aquí hay un tío de motosierra Mátalo Mátalo Mata en la furcia Viciao, ven aquí Que cae Esto cae Rápido, rápido Que cae Papelo Nos van a venir por detrás Mierda Granado Joder Mierda Me matan Cúrame médico Yo seguro No, eh Pero es que si paro para curar No, no me lo cure Coño, el de motosierra Te estoy intentando hacer tapón Gracias Mira, curaste el pedazo de mierda Ahora, ahora No, ah Que hay una puta invisible Oh Vale, he curado aquí Vamos de aquí Joder Peñada sin granadas Mierda Yo delante Vale, por aquí no Vale, por aquí no Coño, me pegan Mierda 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 No Corre, corre Corre, corre No puedo correr No se puede Joder, no tengo balas No tengo balas No tengo balas No Chabrón Joder, puta Mierda Con todas las cosas que tenía Mierda 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 que puto Pelea Pelea como un hombre Vale 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 Mierda Mierda Otra vez Joder En serio Al accidente lo tienes que decir tu David A ver Esperad que me hayan salido Cinco Es